Jesús ganaste wey espectaculo y mucho mas quedate a ver que fue lo que sucedio en este video contingentes de diversas ciudades fueron arribando al jardin de eventos los limones para darse cita en esta pool party que comenzó siendo animada por un grupo de animadoras que llevaron algunas dinamicas para que todos los asistentes se la pasaran bastante a gusto y los ganadores de esas dinamicas pudieran llevar un bonito obsequio de la marca un bonito obsequio de aniversario de Daytona hay que recalcar que una de las cosas mas emocionantes fue la prueba de manejo de la Honda Navy que vamos a ver a continuacion amigos porque sin duda fue un gran acierto de la marca estamos en el centro de entrenamiento de alto rendimiento de Honda Navy una moto espectacular que cumple todas todas las necesidades básicas de una ciudad es una moto es una moto aquí andan los pilotos de pruebas todo en Santa Paz ya está un frase patentada entonces este aquí vienen los chicos a a probar la moto ahí va Jesús a rifarse una prueba Jesús tus ultimas palabras todo en Santa Paz y pues como verán las pruebas continúan en esta fiesta de aniversario vamos a grabar como se cae Jesús nos has manchado si se lo compraban por fin tocó el turno de probar la Honda Navy amigos y saca un poquito de onda la ausencia de clutch sobre todo para los que no están familiarizados con las motocicletas automáticas porque es un poco complicado que existe ahí la palanca pero no sirve para lo que estás acostumbrado así que tomó algunos metros de agarrar la onda y le di varias vueltas esta ya es la última parte de esos recorridos porque definitivamente me gustó muchísimo esta moto si te la comprabas si si eh no la verdad muy buena muy cómoda cómoda y se siente bien a gusto manejarla sorprende no si no se espera uno esa reacción si te la comprabas si de seguro sin bronca super buena moto maneja increíble si te la comprabas si me la comprabas no pues se maneja muy bien y vieron las tropas hace rato no pues ahí que sin una mano que he parado en la moto hasta me caí con ella pues así fueron estas pruebas de manejo bastante divertidas bastante bien organizadas y además hubo venta de accesorios de iluminación con distintos productos bastante innovadores bastante buenos que algunos de nuestros amigos pudieron llevar a sus casas asimismo algunos cascos algunas refacciones algunos guantes protecciones rodilleras coderas y demás fueron parte de lo que se vivió en estos stands que instalaron nuestros amigos de Daytona una fiesta verdaderamente muy bien organizada muy bien planeada para que todo el mundo se la pasara muy bien para que todo el mundo echara una buena convivencia una buena platicada alrededor del mundo de las motos y de su marca favorita Honda había algunos premios muy esperados como por ejemplo unas llantas de refacción había un casco había un esqueleto de protección y había unas rodilleras etcétera había algunos premios muy interesantes había otros premios básicos pero también muy funcionales como bien podría ser una gorra oficial del 32 aniversario y todo esto fue llevando a la noche fue llegando en compañía también de unos taquitos unos taquitos de suadero de bistec de chorizo que fueron la delicia el deleite de todos los asistentes y pasamos a esta última parte donde se desarrolló la rifa del casco Nolan y tuvimos a bien la suerte de que nuestro amigo Jesús ese el mismo que probó la Honda Navy ese que estaba muy contento y muy animado se llevó el casco nuestro amigo Jesús al que le mandamos un caluroso saludo se llevó esta suerte se llevó el máximo premio de toda la jornada y desde aquí le mandamos un abrazo pues así es amigos esto fue todo lo que se vivió en este capítulo de los primeros 32 años de vida de la presencia de esta empresa que junto con Honda ha llevado la alegría de esta marca japonesa a los hogares del centro de México hasta aquí llega el video nos vemos en un siguiente video muchas gracias por llegar hasta aquí deja tus comentarios y si te lo perdiste ponte trucha porque seguramente el próximo año se dará este mismo festejo de aniversario no más Jesús ganaste we saca saca tu lino de chéver ya te quedas que voy a usar el licimiento 109 número 109 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.